Muchas gracias por su cariño, este es un regatito de los marinos, la hice yo, yo tejí una boinita con los colores de nuestra bandera red, así que con mucho cariño, y yo le agradezco a usted. Es que necesito proyectar esto para las mayas, explícale, explícale cómo es, explícale ahora. Los colores de niños, con la ciudad o con la comunidad, lo que sea, porque tienen mucho calor, y solamente hay que canalizar, eso es así. Sabes con qué ir a hablar y cómo hacerlo, porque hoy en día se está poniendo la posibilidad para ellos, y esto no debe estar aquí para ellos, y eso es fundamental. Mire, usted nos puede ubicar en nosotros por la página que tenemos aquí, esto es Arca, y por la página de la gente, porque soy yo que tengo dos grupos, y yo le estaré agradecido por el tiempo y yo hacer con ella, ahora si no, se puede proyectar. Sí, lo pueden ver veces, lo pueden ver veces. Lo pueden ver veces, lo pueden ver veces. Lo pueden ver veces, gracias a la señora Ariana. Yo hice el tercer festival, ya lo hice, es una cosa realizada, de niños, o sea, el tercer festival de infanto, juvenil, cultores de arpa, y es, por lo cual están de largo el nombre, infanto, juvenil e inclusivo. En esta oportunidad este año, desde mi colega que está allá en Ecuador, que él es el que enseña ya por muchos años, tiene la academia, me mandó un poco un problema que, bueno, la gente que más enseña lo identifica y de hecho no se dan cuenta, pero me dijo que no lo mencionara, yo no pensaba mencionarlo tampoco, pero sí me llamó a la atención de que no basta controlar los titulares, hay que hacer cosas para que esto se realice, entonces es fundamental la imagen, el símbolo, como dice don Francisco, es fundamental para uno porque cuando va en petición de algo para estas cosas, como que hay un fin de interés, que se internece en el corazón, entonces la idea es que pueda, a mí, ahora que se da bien. Ahora voy a buscar a la señora porque si no se enojamos, No, señor. No, señor. El arco. No, no, no. Sí, sí. Me ayuda, amigo. Siempre te cobró el problema. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. ¿Tenemos ganancia o perdido? No, no. Ya. ¿Tenemos esta pista? ¿Algo para ganar? ¿Alguien suena? Ahí está. Y pígalo, mira, que se acaba de caer una paloma. Ah, con salida. No, es suerte, déjala ir. Deja que me siga. O mientras sea en la paloma, no sea mi señor. ¿De qué grupo tiene nuestro? ¿Tabaque? ¿Ah? ¿Tabaque? ¿El grupo es Tabaque? ¿Ah, de Baparaíso? Sí. Pero yo soy como un parche. En el sentido de que yo soy como un parche en algún día. Porque yo tengo la organización del Alpa con, digamos, un movimiento. No es un conjunto, es un movimiento. ¿Ya? Un movimiento sexy. Y hemos hecho festivales de, estaba contando ahí, que yo como loco, junté a los niños chicos de Chile que tocan el Alpa, hice el festival internacional. Y llevo tres años ya haciendo. Y no me han escuchado mucho en la autoridad, pero sí, yo lo sigo haciendo igual. Lo hacemos por las nuestras, o sea, por los que me cooperan. Como todo, claro. Es que se desarrolla uno ahí. Pero bueno, la autogestión en realidad uno termina ayudándolos bastante porque... Sí, pues es una fuerza, un monitor. De hecho, tengo una productora que me hace el trabajo gratis de lanzarme al aire internacional y todo. Y yo, cualquier conjunto que le pido cooperación, así como le dio. Estaba todo bien. No, no, no. Estaba bien. Y eso es lo que se hace. Ahora la función, no sé qué mierda va a estar aquí. Si va a salir el par y el alfa. Oiga el corazón. ¿Cuántos se van ustedes? Se van a pagar los pastatas. Bueno, yo en estos momentos no pago nada ni la cerveza que me estoy tomando. Así es el futuro invitado. Pero, por ejemplo, el grupo me imagino que juntan dinero durante el año. Él le pone a decir mejor eso. Para los pastas, porque acá le están muy grandes. Sí, pero igual, digamos, hay una parte gratuita y hecho para financiar. O sea, siempre hay ayuda, porque ellos son muchos. Sí, pues... Y comen nada. Bueno, sí, me explico. Y cuando se gane, se estáygriando. ¿Quién tiene que ver la verdad? No. ¿Quién no tiene que ver la verdad? No tiene nada, pero no tienen nada. Sí, es el roncato para que no usa. Si hay una remuneración, pues, sí. Hay que ver un premio que es un buen, no se va a dar un novedad. De todo el esfuerzo cotómalo que no se necesita, No, 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 no. No, 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 no.